M-C-N-U-B-K-K-J C-N-U-B-K-K-J M-D-C-W-U-B-K-K-K-J ¡Vamos! 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 ¡Curate, curate! ¡Dale, dale! ¡Curate! ¡Porque viene, viene! ¡Curate! ¡Curate, rápido! ¡Ya! ¡No estás puerto! ¡Estás aliento! ¡Nada, nada! ¡De caca! ¿No apagó nada? ¡No apagó nada! ¡No se mueve para abajo! ¡Puedocho! ¡No apagó nada! 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 ¡Un aplauso! ¡No apagó nada! ¡Gracias! 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 Por allá arriba donde me pilló Si Si ¿Va? Vamos a ver De una vez que teníamos ¡Gracias! 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 ¿Cuántos vendiste tú? ¿Tú vendiste uno o no? ¿O yo vendí las otras? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!